Señor Presidente de la Academia Nacional de Medicina, como bien señalaba la doctora Concepción Gutiérrez al inicio, hace más de una década que la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, Fundepa, tiene sesiones conjuntas con la Academia Nacional de Medicina. Eso nos distingue, nos enorgullece y agradecemos muchísimo a esta mesa directiva y a las que la han precedido esta oportunidad que nos dan para estar en este foro. Quiero felicitar primero a Concepción Gutiérrez, a Conchita, por haber diseñado y luego armado un programa de esta calidad y con tanta pertinencia. Yo espero las preguntas de ustedes, los comentarios que puedan tener a estas excelentes pláticas, pero mientras se animan, yo empezaré por preguntar algunas cosas. Luis Enrique, tú mencionabas que hay una disminución del 30% en citocromo P450 y que una de las alteraciones más importantes es el metabolismo de los lípidos y el colesterol. Esto va unido a una disminución de la circulación. No sé si quisieras comentar si esta disminución en la circulación es pareja a nivel de vena porta y arteria hepática o es mayor en el sistema porta esta disminución y cuál sería su implicación. No, doctor, en realidad este estudio que tomé de la literatura habla de las actividades de este citocromo P450 se encuentra hepático y se observa hepático, no en circulación, no en sangre, sino a nivel de hepatocitos y CAI hacen diversos análisis con diferentes fármacos y se nota claramente cómo hay una disminución en la biotransformación y por lo tanto en la pérdida de la efectividad terapéutica que puedan tener. Sí, claro, la disminución es a nivel hepático, pero hablan también de una disminución, como otras cosas que ocurren en el envejecimiento en el hígado, de una disminución importante del flujo sanguíneo, que son como mil quinientos mililitros por segundo, lo que lleva el 75 por ciento la vena porta, el 25 por ciento arteria hepática y si esto se altera en la misma proporción y qué importancia podría tener si no se altera en la misma proporción. Desconozco, doctor, yo le pasaría la pregunta tal vez al doctor que nos habló justamente y porque esto pudiera tener también implicaciones incluso en farmacodinamia, entonces tal vez sí, doctor, sí. Hola doctor, buenas tardes, en términos de esa pregunta, ciertamente la disminución de la circulación hepática se relaciona probablemente con una pérdida en la efectividad de medicamentos. Uno de los primeros efectos que puede llegar a suceder y que ha sido reportado en población adulta mayor es la pérdida del metabolismo del primer paso de muchos medicamentos, que estamos hablando obviamente que es un fenómeno de llegada arterial, que haya un fenómeno de disminución y que eso de afección portal y que eso repercute en el contexto de las concentraciones plasmáticas, pues pudiera ser, pero ese fenómeno inicial de reducción del primer paso de metabolismo del medicamento a nivel del hígado, es un fenómeno que puede ser clínicamente significativo para muchos, para muchos fármacos en esta población. Ya que tienes el micrófono, doctor, Gótez Palazuelos, además de felicitarte, lo hiciste muy bien. Gracias. Y entraste como bateador emergente, pero mencionaste cosas muy importantes en relación con drug-drag interactions y lo que puede haber en la vejez. Hablaba de prevención, de la sobremedicación, no es nada fácil. Tú mencionabas ahí algunos ejemplos en donde alguien que ha tenido un infarto del miocardio y que fue cateterizado y recibe clopidogrel, otras sustancias como la aspirina, como estatinas, inhibidores de bomba de protones, hipotensores, pero además de esto, los pacientes consideran que esas son las medicinas y muchas otras cosas que toman y no te las dicen si no lo preguntas, ni siquiera lo consideran medicinas. Estoy hablando de melatonina, de probióticos, de polivitaminas, de pastillas que solo tienen vitamina E o vitamina C o vitamina D, tés, etcétera. En términos de prevención, ¿cómo has considerado que esto pudiera ayudarle a los enfermos? Todo este uso de suplementos agregado al uso de los medicamentos, doctor, pues es algo que ciertamente ha sido explorado en algunos estudios, sobre todo en el contexto de herbolaria y ciertamente esto todavía puede incrementar más el riesgo de reacciones adversas, si estamos hablando en el contexto de salud hepática, conocemos que existen diferentes remedios herbales que pueden incrementar el riesgo de lesión hepática. Ahora, en términos de prevención, creo que así como las interacciones medicamentosas son multifactoriales, creo que las acciones de prevención deben de ser multifactoriales, es decir, la atención tanto en los patrones de prescripción a medicamentos, la presencia de regulaciones institucionales o las regulaciones nacionales en el contexto de la población de edad avanzada, especialmente con los medicamentos de alto riesgo, ventana terapéutica estrecha, etcétera. Entonces, pues es una tarea muy ardua de por qué involucra hacer intervenciones en diferentes etapas. Gracias, doctor Gortez Palazuelos. Yo agregaría el insistir con los enfermos que todo esto que toman no es inocuo, ni siquiera lo que consideran como medicamentos naturales, homeopáticos, hierbas, tés de diferentes raíces, todo esto va a ir al hígado, a un hígado que ya está viejo, estamos hablando del envejecimiento, que tiene dificultad para metabolizar todo lo que ahí llega, o al menos no está igual que cuando tenía 20 años de edad este paciente y deberíamos de insistir. Yo quisiera aprovechar la presentación que hizo el doctor Kersenovich, expresidente de esta corporación, para hacerle una pregunta conceptual. Hoy hablaron del hígado en la vejez, pero se envejece todo, no sé si la sarcopenia está relacionada con esta alteración en el metabolismo del hígado, pero cuando digo conceptual, ¿qué pudieras decirnos, David, en relación a el envejecimiento global y desde luego la participación que tiene el hígado, como bien lo señalaron? Antes de que conteste, quisiera hacer un comentario para Pepe. Pepe, ahorita vieron la disminución del flujo sanguíneo, hablaron de disminución de los hepatocitos, hablamos de la senescencia. Mi pregunta es, ¿cómo calcular y cómo ajustar el medicamento en la gente mayor? Porque usamos generalmente las mismas dosis para un adulto joven que para un agente arriba de 60 o 70 años. ¿Es eso importante o no? Lo dejo como pregunta y le contesto a Enrique. A ver, Enrique, el fenómeno que yo mencioné de hipoxia tiene que ver fundamentalmente porque es en células de hígado y en células de riñón donde se ha encontrado el factor que es inducido por hipoxia y eso es lo que hace a esos dos órganos especialmente sensible a desarrollar senescencia. Probablemente afectan otros órganos en la medida que vas envejeciendo, pero es distinto y ese factor de inducción de hipoxia es fundamentalmente importante en el desarrollo de la eritropoyesis, cosa que sabemos que ocurre fisiológicamente. Entonces, la contestación es, no creo que ocurra en todos los órganos igual. El fenómeno de envejecimiento va cambiando de distinta manera. ¿Ayudaría esta inducción del factor de hipoxia que se genera en la vejez a que menor flujo, pero mayor aprovechamiento del oxígeno que llega al hígado? ¿Una manera de compensar la disminución en el flujo? Sí, precisamente la eritropoyesis es una manera de tratar de compensar el que haya mayor difusión de oxígeno, que creo que es una mezcla y por eso mi pregunta práctica para José es, ¿cómo le hacemos para no nombrar la polifarmacia, sino para dosificar los medicamentos en la población adulta mayor? Existen más preguntas de los asistentes o quieres comentar algo, Gótez Palazuela, luego le pedimos al doctor Santiago Gallo y luego a nuestro tesorero. Enrique, hay dos preguntas también después del tesorero, la doctora Gerson y el propio doctor Gutiérrez. Y Raúl también, adelante. Si quieren estas preguntas, sí, las que están en chat. Le damos la palabra a la doctora Gerson. Raquel, adelante. No sé si no nos escucha, pero Santiago, ¿por qué no empiezas y luego vemos si la doctora Gerson ya está conectada? Yo, como endoscopista y como gastroenterólogo, estoy muy preocupado por la cantidad de bloqueadores de secreción de ácido que se prescriben. Es realmente increíble cómo trata uno de destetar a los pacientes de los bloqueadores de ácido y es casi imposible. Lo toman como una píldora que les va a ayudar y no sé esto qué tanto pueda alterar al hígado o las funciones del mismo. No sé si hay algún estudio específico sobre bloqueadores de secreción de ácido. Pues ustedes lo recetan de rutina. Perdón, en términos de un estudio en específico de bloqueadores de ácido, no que yo conozca, lo que sí es el uso crónico de bloqueadores todavía y niveles de borba de protones en esta población todavía pudiera ser para algunos fármacos un factor más de alteración en la absorción de algunos medicamentos en específico, de tal manera que pues eso es algo que hay que tener en consideración al generar cambios, gastritis crónica, atrofia, etcétera. En términos de salud hepática no le podría responder. Lo que sí tenemos informado es con el uso de pantoprasol, elevación de las enzimas hepáticas, sin embargo no tiene una traducción clínica importante como usted ha comentado. Yo quería preguntar también si entre las estrategias que ha comentado usted para evitar, obviamente no sólo la polifarmacia, sino el daño secundario la misma, la conciliación de medicamentos de la que prácticamente nadie habla y que hoy los conceptos de fármaco vigilancia ponen como prioridad, podría ser la respuesta, sobre todo por lo que preguntaba mi maestro el doctor Gallo. Pacientes nuestros que llegan tomando homeoprasol porque se los dio el gastro, pantoprasol porque se los dio el internista y lanzoprasol porque se los dio el geriatra. Y tú dices, ¿cuál toma? Los tres, doctor, pues me lo mandaron diferentes médicos. La conciliación podría ser un punto importante. doctora Gerson. Y agradezco al doctor Jalabé y al doctor Wolper permitir preguntar. En relación a las enfermedades crónico- degenerativas que van aumentando y se requiere un mayor número de medicamentos, mi pregunta es, ¿existe un perfil genético, un perfil molecular para el cálculo o para la evaluación pronóstica y predictiva en relación al agregar medicabolismo hepático, un perfil genético, por ejemplo, citocromo, HIV, ¿hay algo pronóstico y predictivo que nos ayude? Gracias. No que yo conozca, doctora, me parece una pregunta muy interesante. Ahora, esto implicaría que se tuviera que hacer este análisis en la población nacional o en la población de hispanos, que de por sí, en la mayoría de estos análisis de farmacogenómica que se realizan, tienden a ser poblaciones, como en muchos estudios, poblaciones infrarrepresentadas, ¿no? De tal manera que es probablemente un punto interesante a explorar. ¿Tenemos cinco minutos? ¿Hay más preguntas en el chat? Sí, doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Yo quería comentar en relación a la polifarmacia, particularmente el punto que acaba de ser señalado, que en realidad es la clave, que es el tema de la conciliación medicamentosa. Y esto se dice fácil, pero implica la necesidad de una comunicación entre los diferentes especialistas a cargo de un paciente en particular y falta ese espacio de convergencia donde pueda llevarse a cabo esta conciliación. Yo, como geriatra, definitivamente desprescribo más fármacos de los que prescriben como regla general. Pero esto tampoco debe hacerse en forma abusiva, hay que ser prudente y en la deprescripción las reglas van estableciéndose al respecto, pero hay que ser muy prudente también en la comunicación con los colegas, porque esto no siempre es bien, no siempre es apreciado y no siempre es fácil interactuar desde esta perspectiva aún en el mejor interés del paciente. Quién, además, ocupa un lugar central para definir para él qué es lo más relevante y en función de sus preferencias, qué medicación frente al riesgo que representa puede ser pertinente seguir utilizando, a pesar del riesgo, si va alineada con sus intereses, con lo que él quiere alcanzar en términos de bienestar. Yo creo que ahí hay un tema muy atractivo. Ahora, en lo que se refiere a medicina personalizada y polifarmacia, es extremadamente complejo. Son de tal naturaleza las interacciones que es muy difícil poder avanzar en ese sentido, aunque hay ensayos concretos al respecto. Pero, y como ya bien decía el doctor Gautés, también esto pues varía en función de las poblaciones de Odigén, no es, no es, no es, justamente es algo casi personalizado, no, no es fácil generalizar estos principios. El doctor Gautés Palazuelos introdujo un término, lo mencionó, de deprescripción, no deprescripción, sino deprescripción en donde menos es más. Y hay que tener, pues la autoridad moral que da el ser médico especialista para convencer al enfermo cuando él le pregunta, ¿qué más me va a dar, doctor? Pues al contrario, le digo, y seguramente ustedes también lo hacen, pregúnteme, ¿qué le voy a quitar de todo lo que están tomando? Bueno, muy rápidamente, señor presidente, yo tengo otro motivo de agradecimiento para usted, y es que el día de ayer por vía telefónica autorizó a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática para entregar los estímulos a la investigación científica. Y si me permite, los entrego muy rápidamente el estímulo Antonio Arisa Cañadilla para la investigación en hepatología al doctor Natanael Germán Ramírez. Si está presente, le pediría que pase y les comento, esto tiene gran trascendencia, si no me equivoco, Luis Enrique, tú fuiste el primer recipendario, el que recibió el primer estímulo de investigación, Antonio Arisa Cañadilla, y mira hasta dónde has llegado. Doctor Germán Ramírez, muchas felicidades. Y el otro estímulo también a la investigación, pero en la formación de una especialidad, el doctor José Alberto González Regueiro se hizo acreedor al estímulo Ángeles Espinoza Iglesias, con un trabajo de investigación sobre factores de riesgo clínico, bioquímico y genético relacionados con la progresión de la fibrosis hepática en pacientes con la enfermedad por hígado graso, asociada a disfunción metabólica, una cohorte prospectiva. Adelante doctor y muchas felicidades.